Pues si chicos, pues si, hace unos días me puse a jugar un foodtrap Tenía este foodtrap que estáis viendo desde hacía, o sea, prácticamente diría más de un mes Y digo, hostia, voy a ver si me acuerdo como se juega al videojuego este tan realista de fútbol llamado FIFA Vamos a Jugar Que además tenía el clip este de 95, el SBC Super Prime Optimus Digo, vamos a probarlo, hostia, que hace mucho tiempo que no juego, a ver si recuerdo como es, por lo menos se chuta, ¿no? Vamos a ver que podemos hacer Y hostia, algo, oye, algo el chaval se acuerda, ¿no? Algo el chaval se acordaba de hacer cosillas Y estáis viendo aquí a Cruyff, ¿no? Que se la sacó muy fuerte, ¿vale? Este draft fue de Cruyff Simplemente Cruyff empezó ahí a jugar, a regatear, a hacer esto que estáis viendo O sea, auténticos golazos, una maldita barbaridad este Cruyff Y nada, pues al final acabé ganando el draft Vais a estar viendo aquí jugadas de, bueno, de los partidos La verdad es que me sorprendió muchísimo porque, joder, metí auténticos malditos golazos con este Cruyff Yo, la verdad, me quedé flipando Y me decidí a hacer el SBC, pero el cedido, ¿no? Porque ya sabéis que tengo la duda de si hacerme a Ronaldinho, a Eusebio, a este Cruyff O sea, solo tengo para hacerme uno Y no sé qué hacer, ¿vale? No sé realmente qué hacer O sea, incluso podría hacerme a Ronaldinho Y luego con un poco más me podría hacer otra leyenda un poco más barata En plan de un millón o un poco menos Así que no sé, ¿qué haré? De verdad, quizás me espere a los TOTS Porque hay muchos jugadores que luego quiero probar Así que quizás después de los TOTS va a ser cuando decida qué hacerme Y bueno, hablando de los TOTS que están ya en camino Quiero deciros que solo por la temporada de los TOTS voy a comenzar otra vez a patrocinar monedas O sea, soy transparente, ya sabéis, con todo esto con vosotros Y es que, bueno, necesito monedas para hacer vídeos con los TOTS Porque no me van a dar las monedas para muchos de los jugadores con los que quiero hacer vídeos Y nada, simplemente quiero que sepáis que, bueno, voy a patrocinar monedas Vais a tener el link de un código de descuento en la descripción Este año, la verdad, es que no he patrocinado monedas durante todo el año Y esta va a ser la primera vez que lo haga en este año Y os digo que va a ser solo por la temporada de los TOTS Ya os digo, o sea, así que si alguien quiere comprar monedas Pues bueno, tenéis ahí el enlace y todo en la descripción Y nada, estáis viendo aquí este equipo Vamos a jugar un partidio con este Kurif a ver qué tal Ya digo que en el Fout Trap se la sacó, de verdad, increíble, espectacular Así que nada, vamos a ver, el equipo no está mal Se puede mejorar, o sea, a Nakata le pueden dar bastante por ahí Pero bueno, a ver si algún día pues me lo quito del medio Y nada, vamos a probar este Kurif A ver si podemos meter algún que otro gol Bueno, tiene a Eusebio Vamos, ya os digo que también Eusebio lo quiero, de verdad Es que me parece el mejor delantero del juego Luego también probaremos a Ronaldo, ¿no? Pero es que Eusebio cuando lo he probado, de verdad, es que es espectacular Tenéis dos vídeos con él, de verdad, han metido auténticos golazos con Eusebio Yo me lo he pasado realmente muy bien con Eusebio Si no lo habéis probado, de verdad, haceros aunque sea el CD2 y lo tenéis que probar, ¿vale? Y bueno, vamos a jugar con mi doble, ¿no? Que en los comentarios ya me veo en plan Madre mía, qué egocéntrico Dariel Fifaz Y regateando con su propio jugador, de verdad Qué egocéntrico, por favor Que no sé por qué decís que me parezco a Bibi y Kurif No sé por qué será, la verdad Bueno, venga, empieza Sigue, sigue, no, no, no Es Kurif, o sea, no se la puedes quitar tan fácil Es una ofensa Hombre, si me pegas un castañazo Pues mira, lo mismo, me caigo hasta el suelo y todo Mira, qué grande Sigue, sigue No, no me la puedes quitar Ahí está ¡Chutamos! Es que, ¿veis? ¿Veis? Es que es brutal este Kurif Bueno ¡Bueno! Madre mía Y voló, y voló Pero madre mía, por favor El golazo que se venía Venga, de verdad ¿No os hacéis una idea De la de mensajes que me enviáis En plan ¡Dani, tío! He marcado un gol de De gol olímpico o tal A ver si lo haces tú Yo no hay huevos a hacerlo, ¿vale? Ya lo sabéis Bueno, desde esta posición No puedo, básicamente, ¿no? Pero de verdad Es acojonante Bueno, a ver, Kanté Pensamos en qué pensamos Por favor Vamos a A calmarnos, ¿vale? Y se la vamos a dar a Kurif Y vamos a meter de chilena O sea No quiero decir nada Eh Llevamos 11 minutos O sea, y ya No sé Kurif ya ha tenido 3 o 4 Bueno, sí 2 o 3 Que, ojo, ¿eh? Bueno, madre mía Pensaba que le iba a perder Pero no Bueno Bueno ¡Bueno! Madre mía, tío Es que es un puto show Está todo el rato regateando Es Ay, que se viene Es que Madre mía O sea, me levanto Me levanto Por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmaros, ¿eh? Venga, gol olímpico Me habéis dicho A ver, en plan, así Tiene que entrar Mira Yo no sé No sé, ¿vale? No sé cómo se hace Bueno 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 No Maradona Maradona, tío Madre mía Pero en qué estará pensando Maradona, tío Es que la madre que lo parió Por favor Madre mía El escorpión Ay, ay, ay Lo que ha hecho Marcelo Ay, por favor Porque ya creo que sé Cómo se hace eso Ay, ay, ay Como tenga alguna Oportunidad lo hago, ¿eh? Vamos, Chris Joder, de verdad Las tijeras se le dan Bastante bien En plástica debería sacar Buenas notas Pero No, no No acaba de finalizar ¿Sabes? No, no, no Vamos Maradona, tío Maradona me está poniendo Muy nervioso, chicos Muy, muy nervioso Muy tenso A ver ¿Qué podemos hacer acá? Alguna locura Algo de magia, ¿vale? ¿Vale? Eso es Chutamos Y... A la vez Increíble, Daniel Le ves Espectacular La segunda jugada Que tiene En todo el partido Brutal Pero sal 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 Tío Que no Que me da igual Verder Y encima Pida Que me queda Una jugada Pero esto ¿Qué es? Un aplauso Un aplauso Este de gran Videojuego Grande EA Sport Te quiero Te quiero Un montón Este equipo Me lo sé En ese septiembre Y digo Equipazo, tío Ya veréis Como ahora Cruyff Va a meter goles ¿Por qué? Porque tiene su camiseta Joder Holanda A tope Marcelo Por... Marcelo Por favor Pero, pero, tío ¿En qué está pensando Marcelo? Madre mía, tío Bueno, es que Es que ha volado Es que ha volado Es que ha volado Es que de verdad Qué vergüenza Estos 11 esquiles Contra el mundo Porque veo mucho Retraso aquí Ay, Dios No me ha dado tiempo Vale, quería hacer El Rainbow Más Scorpion Pero es que no No, no No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Hacerlo Ha salido muy rápido Con el portero Rápido y veloz Parecía ser un Hot Wheels Y no, no me ha dado tiempo Bueno Vamos, Chris Vale, lo intentamos Es que Es que, tío Es que no, no No puedo No puedo No puedo Tiene que ser Más lento todo Por favor Vamos, Chris Gol Uf, uy El pecho Uy, el pecho Está sufriendo Ahora mismo Pégame O sea Párteme la tibia Vamos, Chris Ahí está Ahí está El golazo De tu Ya está Ya metemos un gol Con Chris Porque esto Estaba siendo ya Un cachondeo Por favor Me estaba poniendo ya Muy nervioso El pecho ya me estaba ardiendo A ver el gol Quiero ver el gol repetible Ya que he marcado Un maldito gol Con Chris Madre mía En el footdrap Ya habéis visto Que he metido golazos Con Chris Pero, joder En el anterior partido No hemos tenido suerte Realmente Pero bueno Aquí un sombrero Y gol A pocos lados Nada, tío Es imposible Vamos a Chris Vamos, Chris Bueno, bueno Se ha intentado Venga, va Va, va Chessflick No, tío No, es que es imposible, tío Hacer el Chessflick Machilera este año Es imposible Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Qué me decís de esto? ¿Qué me decís de esto? Vaya maldito golazo De Chris O sea, por favor Vaya maldita jugada Increíble Muy buena jugada La verdad que me ha gustado O sea, este tipo de jugadas También me mola hacer Lo que pasa que muchas veces Pues no lo hago en vídeos La verdad No sé por qué Realmente Pero bueno, oye Pues mira, otro gol con Chris La verdad la jugada Bastante chula Algo diferente Pues nada El chaval La verdad Como estáis viendo Ya se ha picado La verdad Pues mira Metemos este gol Pero ya Pues ya no me gusta Esto La verdad Ya no quiero seguir jugando Este partido Porque si el rival Va a ir a por la tibia De Chris Y al Perone Pues sinceramente Tampoco me apetece Jugar Vale O sea, vaya a ser Que él se lesione O sea, me da igual Vale O sea, es que Vamos a ver Repetido el gol A ver Ah, bueno Nos hemos ido Bueno, del portero Me he ido también O sea, no está mal Pero yo que sé El rival ya Pues mira Ya está jugando Ya por las risas Bueno, por las risas No, pero está Un poco picado parece Pero bueno Ahí está Ahí está Bueno Bueno Pues con la coña Llevo tres penaltis fallados O sea, no es coña El tercero Madre mía Palermo, tío Soy aquí Palermo Ahora mismo Fallando penaltis Acojonante Los primeros los he fallado A posta Las cosas como son Pero bueno Hostia, que lamentable Voy Pues nada Va a acabar el partido Que se le va a hacer El rival al final Pues mira Se ha picado Yo pensaba que iba a abandonar Al principio Pero bueno Al final ha aguantado Hemos metido algún Contro Pues oye Que no está nada mal Nos dejamos aquí A Kreeb Seguramente Pues haga algún equipo Jugando con Kreeb Y más en leyendas Juntaré a todas las leyendas Así de skillers Y haré así Un vídeo Regateando con todas ellas Espero os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios Que os parece este Kreeb Si creéis que merece la pena Que me lo haga Ya os digo Para mí De los mejores skillers Que he probado este año Sin duda Es acojonante En el food draft La verdad es que Me quedé flipadísimo Con los goles que metí O sea de verdad Estaba jugando por las risas Y metí goles bastante deliciosos Y nada De verdad Espero os haya gustado el vídeo Dejar ahí un buen like Para más vídeos con Kreeb Y más skillers Que seguramente También hablando de skillers Pues lo veremos próximamente En 11 skillers Contra la moda Así que nada Espero os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós